En la Copa América 2024, con 10 hombres Colombia superó a Uruguay y va a la final. Soy Carmelo Bolaño de la revista Torneo, esto fue lo que sucedió en la semifinal de Copa América-Colombia-Uruguay. El de anoche fue un duro y emocionante enfrentamiento en las semifinales de la Copa América 2024, la selección Colombia se midió a Uruguay, llegó con la esperanza de asegurar su boleto a la final contra Argentina y lo logró. El partido, disputado con gran intensidad desde el primer minuto, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Desde el inicio, el encuentro mostró un equilibrio notable entre ambos equipos. Las primeras oportunidades de peligro fueron a favor del equipo uruguayo, dirigido por Marcelo Bielsa. Darwin Núñez tuvo la primera gran oportunidad para abrir el marcador al minuto 19, quedando solo frente al portero Camilo Vargas. Sin embargo, su remate se desvió cerca del palo izquierdo, manteniendo el marcador en cero. Colombia, tras esta amenaza inicial, comenzó a tomar control del partido. Los delanteros de la Tricolor empezaron a manejar mejor el balón, generando varias jugadas de peligro cerca del arco defendido por Sergio Ratchit. El esfuerzo colombiano dio frutos al minuto 39, cuando Jefferson Lerma anotó el primer y único gol del partido. Lerma se encontró en el centro del área y aprovechó un preciso centro de James Rodríguez para poner a Colombia en ventaja. Ya pasan de 12 los goles de cabeza en la era Lorenzo. El partido tomó un giro inesperado poco antes del descanso. Daniel Muñoz, en una jugada desafortunada, recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, dejando a Colombia con 10 hombres. Esta expulsión cambió la dinámica del encuentro, obligando a los colombianos a replegarse y defender su ventaja con más vigor. Nos detenemos un poco mostrando las evidencias de la provocación del jugador uruguayo y atento al fondo su compañero espera el momento que tenía previsto se daría y Muñoz sacó un fuerte codazo y el árbitro no dudó en sacar la amarilla y mostrar el semáforo. Lo curioso es que las imágenes no fueron revisadas en el bar, sino que quedaron con la falta. La segunda mitad fue una verdadera batalla. Uruguay intensificó su ofensiva, luchaba como león herido, buscando desesperadamente el empate. El entrenador colombiano Néstor Lorenzo realizó varios cambios estratégicos para reforzar la defensa y mantener el resultado. La entrada de Kevin Castaño, Mateus Uribe, Gerimina y Luis Inisterra fue crucial para resistir las arremetidas uruguayas. A pesar de la presión constante del equipo celeste, Colombia demostró su carácter y resiliencia, defendiendo con uñas y dientes el gol del Erma. Al final, el marcador se mantuvo 1-0 a favor de Colombia, asegurando su pase a la gran final, ya estarán en Miami donde se encontrarán con Argentina. El enfrentamiento entre Argentina y Colombia no solo decidirá al campeón de la Copa América 2024, que no solo ganará 16 millones de dólares, sino que también recibirá un doble premio. Por supuesto, el prestigioso Trofeo Continental, también ganará un lugar en la próxima edición de la finalísima, donde se enfrentará al campeón de la Eurocopa. Con el pitido inicial programado para las 7 de la tarde del domingo 14 de julio, todos los ojos estarán puestos en Miami. La emoción y la tensión estarán a flor de piel, ya que tanto Argentina como Colombia tienen mucho en juego. Los entrenadores, Scaloni y Lorenzo, han trabajado arduamente para preparar a sus equipos para este momento decisivo, y ambos confiarán en la entrega y el talento de sus jugadores. La Copa América 2024 dio un torneo lleno de sorpresas y emociones, y la final promete ser el clímax perfecto de este evento deportivo. Los aficionados esperan con ansias ver a sus equipos luchar con todo por la gloria continental. Sin duda, será un partido para recordar, y solo uno se llevará la gloria y el título de campeón. La selección argentina llega a la final tras una contundente victoria ante Canadá, demostrando su solidez en todas las líneas del campo. Con jugadores de la talla de Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez, el equipo albiceleste se perfila como un rival formidable. Su juego colectivo y la experiencia de sus estrellas serán claves para enfrentar a una Colombia que se ha subido como una espuma de fina champaña, ávida de superar obstáculos y mostrar carácter. La final de la Copa América 2024 promete ser un encuentro inolvidable. La albiceleste, liderada por Lionel Messi y con la dirección técnica de Lionel Scaloni, buscará revalidar su título y conseguir el bicampeonato. Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, ha tenido un camino lleno de desafíos, pero ha logrado imponerse gracias a la disciplina táctica y la calidad de sus figuras. La defensa, liderada por Jerry Mina y el portero Camilo Vargas, ha sido un pilar fundamental para mantener el equipo en la pelea. En el medio campo, jugadores como Jefferson Lerma y Mateo Zubibe, adelante James Rodríguez, Lucho Díaz, al igual que Juan Córdoba, han demostrado su capacidad para controlar el ritmo del juego y siempre generar oportunidades de gol. Ahora, la selección Colombia frente a Argentina en la final de la Copa América 2024. El esperado duelo, modestamente dos finalistas que habíamos entregado en nuestro grupo de periodistas deportivos tras el primer pitazo de la Copa América 2024 donde también habíamos metido a México que se fue, Colombia, Canadá, Brasil y los dos finalistas que tendrán el domingo 14 de julio a las 7 de la tarde en el Hard Rock Stadium de Miami un juego cargado de maravillas. Colombia, con la moral en alto tras su victoria sobre Uruguay, buscará coronarse campeón en lo que promete ser un enfrentamiento épico. Los aficionados de ambos equipos se preparan para un espectáculo deportivo de alto nivel en el Hard Rock Stadium. Las calles de Miami ya vibran con la presencia de seguidores argentinos y colombianos, quienes han llenado la ciudad de color y pasión. Las expectativas están por todo lo alto, y no es para menos, ya que ambos equipos han mostrado un fútbol de gran calidad durante todo el torneo. No te vayas, no olvides suscribirte al canal Carmelo Bolaño, dale me gusta y comparte.